Saludos manada de lobos y bienvenidos a otro episodio de Octodad Aquí estamos con el señor pulpo y vamos a caminar con estilo para que nadie sospeche Y ese hombre no está sospechando nada, míralo, caminar normalmente Mirar los ojos, pero que miras socio, tienes algún problema, tienes algún problema Te tiro este libro en la cara, que quieres ¿Quieres el libro? Espera, espera, déjame aprender a tirarlo, que todavía no sé ni tirar un libro Ahí va, jodete, jodete, para que no estés mirando a la gente Revolucionó la experiencia de compra moderna, todo aquí se automóvil y se maneja remotamente Ok Mira, pero por qué me está mirando, mira Si la chica me mira y yo la miro Parezco que trabajo aquí, putita ¿Quieres trabajar aquí? ¿No me ves con traje y todo elegante? ¿Cómo voy a... a menos que sea el manager? Ok, entonces buscamos la pizza congelada, me imagino que... Ok, aquí veo pizza congelada ¿Por qué me están mirando todo el mundo, eh? Como si yo estuviera sospechoso o algo A ver A ver, dice pizza congelada, pero no me da la opción de... Que me dejes de mirar, putita, tú no tienes nada que hacer, o sea, yo sé que tú me quieres, eh Otra gente mirando Oh, ok, solamente tenemos una sola pizza Ok, a ver Esa no, eso no es pizza, eh Eso no es pizza, coño ¿Dónde está la pizza? O sea, que ahora tengo... Pero, ¿qué es lo que...? Esta me quiere, mami, dime Tú me quieres así, mira la... El otro ¿Ustedes qué son, detective, desgraciado? Déjenme vivir la vida en paz ¿Ves? Cuando la luz roja está en, el discurso está cerrado Eso significa que es seguro para mí hablar sobre cómo obtenemos nuestra comida ¿Qué? ¿Qué es? Oh, jeez Ah, lo que estaba diciendo es que es seguro hablar sobre cómo obtenemos nuestra comida No hay lugar Gervisons ¿Consigue? Ok Solo Gervisons tiene una ciudad de soda suficiente para manejar todos tus grandes eventos Refresco de mango, ¿dónde estaría eso? Madre mía, mira cómo pone... Es que ponen la botella a propósito ahí, eh Silencio, coño A ver, me puedo poner eso lente A ver, me puedo poner eso lente, a ver Póntelo, póntelo 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 Oh, yeah, baby Ahora sí Ahora sí, con elegancia Ahora sí parezco el dueño de este supermercado, eh Ahí viene este a mirarme Pero tú que... Muchas gracias, Milk Creo que estoy... Totalmente en amor Y tú que me estás contando, chaval Pero qué dices Que me importa a mí lo que tú compres Mira esta, todavía sigue dando vueltas Oh, ahí está, mira Allá está No, no Creo que es esta que está brillando allá Allá arriba, eh Quita eso de ahí Oh, madre mía Están sopechando Pero si eso es normal, eh Hay que tirar cosas para conseguir las cosas de atrás, eh No, esto es leche aquí Aquí, aquí es imposible que haya refresco de mango Aquí, eh Oh, coge batido de chocolate Ok Mira esto Minecraft Y tiene dos picos ahí de Minecraft A ver Ok, parece que voy a tener que coger A ver una cosa Que no quiero levantar sospechas Ahí, cojan eso Y eso Y aquí está lo que busco, ¿no? No, esto es una leche No sé por qué está brillante ¿Por qué esa brilla? Un pulpo de mal humor, eh Eso es lo que pasa Cuando me cabrean y me miran tanto, eh Que deje de mirarme, putita Deja de mirarme Que te voy a tirar Un lechazo Bueno, eso no sonó muy Muy apropiado, eh A ver Pero, ¿dónde está Lo batido esto de chocolate? ¿Batido de chocolate dónde? Oh, sí, baby Mira qué estilo Pero tiene que ser ese, eh O sea Ahí está Oh, sí Batido de chocolate Encuentra la pizza congelada Otra vez Ok La pizza congelada debería estar por aquí No, coge los cereales de Tommy Pero, decidete The last sports Johnson cereal I hope nobody steals it But I look over here Oh, bitch Eso me lo voy a coger yo ahora No me mire Mira, me está mirando la puta esta, eh Si la tipa me mira y yo la miro Sabe que no cojo esa Le pregunté qué vamos a hacer Y oye lo que ella dice Dice que se va conmigo Ella me mira Y yo la miro No hace falta nada Dice que se va conmigo Ella me mira Y yo la miro No hace falta nada Dice que se va conmigo Deja de mirarme Joder Voy a tener que irme por otro lado Para que esta puta no me mire Si es el último cereal para Tommy El hijo del chef A ver ahora Y me está mirando la puta esta Entonces, ¿cómo le hacemos para coger el cereal este? A ver ¿Qué es lo que mira, putita? Oh, ahí está No está mirando Uh, está mirando ¿Qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada Quita Tranquila, tranquila Uh, tranquila Pero deja de mirarme Ok, me voy a mover un poquito aquí ¿Verdad? Y ahora cuando no esté mirando Oh, está mirando Está mirando Déjame Déjame Ok Por ejemplo Esta A ver Uh, baby Quiere que te enredes mis tentáculos ¿Ah? 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 ¿Quieres saber lo que es estilo? No ¿Qué estás haciendo? No, nada, nada, nada Que eso se quedó otro Ok, nada Nada Tranquila Tranquila, mi amor Tienes que hacer la fila Porque yo tengo esposa Nada Nada Solamente estoy cogiendo Uh Oh, mira los voyardis Los espaguetis Y esto aquí arriba Le voy a tirar una La putita esta Toma No le pegué Ok A ver si deja de mirarme Esta ya, eh Ahí Ahí, ahí Coge No, coge Uh, me vio Me vio Me vio Solamente queda Dos ahí Y el que tengo que coger El anaranjado Este, pero Puta, deja de mirarme Ok, ok Ok Ok, ok Ok Madre mía Ya tengo la barra Casi llena de la sospecha Pero por qué Si no estoy actuando Tan sospechoso, eh Mira Mira qué estilo Uh Oh yeah, baby Quita del medio Es que a esta le gusta Estar cerca de mí, eh Uh Déjame mirar Estos son donuts Espera Me está mirando La puta esta Me está mirando Me está mirando Si la chica me mira Y yo la miro Uh La tengo Me ha costado esta, eh Ok Yo no lo tengo Yo no lo tengo Recoge lo que está En el suelo Puta Ok Una tarea fácil, eh O sea Solamente tengo que subir Aquí ¿Verdad? Que tampoco Quiere subir Suelta ese Y vamos Con Madre mía No Eso va a ser imposible De aquí abajo Tengo que subir A algún lado Vamos a ver ¿Por dónde subo? ¿Puedo? ¿Me puedo subir Aquí arriba? A ver Ajá Ok 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 Perfecto Vamos Tú puedes Tú puedes Socio Sube Madre mía Ok Miradlo aquí Y ahí tenemos Refresco de mango Perfecto Encuentra la pizza Congelada Eso Yo creo que eso Es lo único Que queda Desorden En el pasillo 3 Aquí está La putita Del cereal Mirándome Que se joda Y aquí está El mariconcito Otra vez Madre mía Si es que están Enamorados De mí Todos Todos me quieren Porque soy elegante Y tengo Estilo Tengo swag Pizza congelada Y esta puta O sea Esta no No se decide Cual queso Quiere Ok Yo tengo que Hacerlo Todo Todo Y solamente Queda la pizza Manada Pero Oh yeah Me voy a ir Ok Si me voy A este lado Yo sé Que por aquí Solamente Hay fruta Pero Encuentra la manzana Perfecta Ok Uh Mírala aquí Oh Ok La manzana Perfecta Esta no la quiero Quiere Quiere manzana Coge manzana Ahí Socio Y tu putita Quiere manzana Toma manzana Quítame Uh Ahí la tenemos La manzana Perfecta Una manzana Amarilla Y a mi me encanta La manzana Amarilla Oh yeah Oh shit Madre mía Oh yeah Ahora si no me voy a caer Por esa Cáscara de banana Oh shit Ok Y me puedo montar aquí A ver A ver A ver A ver si me puedo montar aquí Súbete Súbete Ahí Mira que manera de subirse Si eso no es estilo Señores No sé que sería No sé que Que significaría Estilo Para ustedes Vamos Vamos Ahí Espera Que se quedó trabado Aquí este Mira O sea Ahí No Pero la gente mirando Que es lo que están mirando Uh Oh si Se quedó Se quedó un tentáculo trabado Míralo Oh yeah Oh Oh si Madre mía Mira Oh yeah Baby Perdiste No 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 Vámonos Que no quiero más No No Déjame No La gente me está mirando Joder Ok Vámonos de aquí No Uh Y la ¿Dónde está la Pizza congelada Eh Oh si Ja ja Oh my god Ok Vámonos por aquí ¿No? O tengo que meterme Por allá Creo A ver E irme por la Si Tengo Hay una razón Por la cual Esta puerta Está abierta Tengo que meterme Por ahí Y Al final Terminaremos Como un pulpo Ahí Mira Mira Este El octodano No respeta Reglas Señores Vamos Vamos O sea Que tengo Ajá Me subo por aquí Ok Cambiamos al otro Ahí Si eso Si eso no es Si eso no es estilo Manada Mira Ahí No no Súbete Y ahí viene la morenita A mirarme Mira No me está mirando Nadie me está viendo Ok Perfecto Ah Suelta Suelta eso A ver ¿Cómo cruzamos? Madre mía Para llegar a esa pizza Tenemos que subir Toda esta zona Por aquí Ahí Ahora vamos con este Ahí No, no, no No Tranquilo Ahí Mira, mira Madre mía Pulpo congelado ¿Quién quiere? Tú, putita Ven Mira Oh, madre mía Pero que Pero Ah Y ahí tenemos La pizza congelada Lo que hay que hacer Por los hijos Y luego no aprecian Los desgraciados Hey, pero Venga Dejad De Tres Súbiles En el back Están deliciosos ¿Dónde está La muestra De sushi? Sushi Estaría por aquí ¿No? Vamos a ver Una muestra De sushi Socios Que no me mire No, yo no soy Tu vecino No me mire Mira La muestra De sushi Allá está ¿Y por qué Pondrían Una muestra De sushi Ahí dentro A menos que No quieren que Que nadie Lo toque Por ahora Déjame ver Probar el sushi Oh yeah Yo te voy a convertir A un El chef Vámonos de aquí Ahí viene el chef Vámonos Escaparnos Este cabrón Me quiere matar Jódete Chef Corre Oh my god Oh my god Dejame 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 cabrón ¿Qué quieres conmigo? ¡Woo! Madre mía El chef El chef sabe que Este es un pulpo Eh Dejame Ok 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 Esa salchicha Dejala de ahí pulpo Ok Ven Ya sabemos Que es lo que hay que hacer Y ahí viene el chef Ahí viene el chef A joderme la vida Tranquilo Manada Y esto es Así se ve un pulpo Asustado Corre Corre Vámonos de aquí ¡Woo! Nos salvamos Madre mía El chef de mierda Este Ok Ok Puta Yo estaba haciendo la compra ¿Y tú? Ve a la caja De delante Ok O sea Que esta putita Mira este Míralo Estos son los del ruido Ok Ok Pero Es que Yo tengo que hacer todo Y esta solamente Hace Ok Escaneamos ¿No? Espérate Acercarme Un poquito Más A la caja Ajá Escanea 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 Ok Pues me lo llevo Así de gratis Ahí Escanea Eso Escanea Eso Y Escanea Eso No pago Tenemos nuestros Salud Es hora De ir al acuario ¡Yay! ¡No! ¡Al acuario no! ¡Al acuario no! ¡Hija de puta! ¡Me cago en su puta madre! Eso es lo que está diciendo Él en el... ¡Gracias! ¡Yay! ¡Quiero ver un fichu! ¡Quiero montar algo Condemnado! Adiós Es muy simple Puedes venir al acuario con tu familia O puedes ir a casa Solo Ok, camino a casa solo. ¡Vamos, papá! ¿Qué te esperas? ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Mira esa buena foto! ¡Mira esa buena foto! ¡Mira esa buena foto! ¡Mira esa buena foto! ¡No se preocupa, tenemos aquí para ti. ¡Ahora, le damos la ticket! Mamá, ¿por qué hay tantas cosas diferentes? Bueno... ¿Es porque había pocos... ...es que se encuentran por miles de pocos de pocos... Bueno... ¡Shh! 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 Espero que estés disfrutando de esta gran serie Y nos vemos en el próximo episodio No te lo pierdas porque... ...aquí en el acuario, en la casa original de un pulpo Pues por eso está bien nervioso el papá pulpo este Pues nos vemos en el próximo episodio señores Es tu momento de... Suscribirte si aún no te has suscrito para más Comenten, presionen ese botón like Agreguenme a su favorito, compartan el video Y nos vemos en el próximo episodio Gracias por el apoyo mi gente, chao chao